Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro videíto más. Y si es la primera vez que pasas aquí por mi canal, mi nombre es Sofía, bienvenidos. Y bueno, si es que me ven con la misma blusita blanca del video pasado, pues bueno, es que estoy haciendo dos videos en un día, porque la verdad, si no le hago así, no sé cómo hacerle y como que para qué me cambio la blusa si ya estoy así, lista, ¿no? Espero que no les moleste y vamos a empezar con el video de estos labiales que yo creo que no son tan nuevos. Ya tienen rato con ellos. De hecho, yo los compré hace como tres semanas, pero me salió un fuego labial por aquí que no pude grabar nada, así que por eso lo estoy haciendo el día de hoy. Tenía muchas ganas de probar estos labiales. Ya les hice swatch, pero no me los he probado en los labios y quiero ver qué tal funcionan. Son los Super Stay de Maybelline. Y bueno, este color me llamó muchísimo la atención porque no tengo nada parecido en mi colección, pero creo que como que no le va a ir a mi rostro. Como quiera déjenme les hago un swatch. Y bueno, aquí está para que ustedes vean qué tan pigmentados están. De hecho, el aplicador me parece padrísimo. Y también tengo este otro que es en el tono 20. Es un rojo muy bonito también. Y le voy a hacer un swatch por aquí. Creo que lo hice medio chueco, pero se ve súper bien también. Y este es el que voy a estar probando. Voy a utilizar delineador porque yo siempre utilizo delineador con los labiales rojos porque si no ahí me ando pasando y no me gusta cómo se me ven y cómo lo voy a traer todo el día. Es una que van así como que medio rarita. Que creo que este es el que le va a ir un poquito mejor. Y vamos a ver, a ver si les voy a decir a qué hora son. Es la 1.53 que no se ve gracias a esta lucecita. Ay, ya se apagó. Bueno, 1.54. Si no se ve, pues les doy mi palabra de que es la 1.54. No me lo voy a retocar ni nada. Vamos a ver qué tal me dura durante el día. Y si yo veo que en 2-3 horas ya no se ve bonito, pues entonces regreso aquí. Y ya les digo qué es lo que me pareció este labial. Y bueno, voy a empezar a delinearme los labios. Y bueno, ahí están delineados. Voy a empezar a aplicarme el labial. A ver qué tal. Ups. Y bueno, voy a empezar a aplicarme el labial. Y bueno, voy a empezar a aplicarme el labial. Les cuento que la pigmentación es excelente, además que se desliza muy suave. No volví a aplicar más. Como que sí quise tomar más, pero dije, no, bueno, vamos a ver hasta dónde llega la pigmentación. Creo que con una sola pasada llegó muy bien. Pero aún así le voy a dar un poquito más arriba, que fue donde yo creo al labio superior, que yo creo que es donde le faltó un poquito más. Creo que se ven muy bonitos. Voy a esperar a que se seque y pues vamos a ver cómo nos va durante el día. Entonces nos vemos de ratita. Bueno, pues ya son las 5 de la tarde y así es como voy con el labial. Lo único que hice fue tomar agua, me comí una manzana. Obvio no me la comía mordida, sino que la piqué y luego me la estuve comiendo. Hace rato terminé de comer una ensalada con pescado y probablemente fue todo lo que consumí para ver qué tal con el labial este. Creo que me gusta bastante porque no me hace tantas arruguitas como otros labiales. Lo que sí noto se desgasta un poquito de aquí en medio. Pero pues eso fácil lo retocas y ya. Y para las 3 horas que estuve con él me pareció que está súper bien. Todavía se siente un poquitito pegajoso, pero no exagerado ni tampoco lo sientes mucho en los labios. Y es muchísimo más cómodo que otros labiales que he probado. Y pues no les hice la prueba de la transferencia y vamos a ver. Ahí está, lo hice bien fuerte. Creo que transfiere un poquitito, casi nada. Pero me parece que prefiero eso a que me reseque los labios así que no puedan ni siquiera hablar o que se me vean muy, muy feos. Porque como ustedes ya saben, tengo muchas líneas en los labios. Y bueno, pues esa es la conclusión que yo tengo para ustedes de estos labiales. A mí la verdad, este rojo me gustó bastante. El color está precioso para primavera. A ver, el morado luego me lo pongo. Ya sea en una Insta Story o algo. Porque creo que escogí un color como que no me va mucho en mi tono de piel. Igual se lo regalo a mi hermana, no sé. Pero sí, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Recuerden que aquí abajito les dejo mis redes sociales. No olviden suscribirse, darle like. ¡Los quiero! Bye.